Eso sí, de Pedro Subizarreta. El cholito se muere, el cholito se va. La enfermedad lo atraviesa de lado a lado. Cinco años tiene, cinco escasos años y la vida ya lo quiere dejar. Ahora no sufre, ahora no. Está medio dormido, eso sí. Es por la medicación que le dan los doctores para sacarle el dolor. Junto a la cama del cholito están los padres derramando lágrimas que se abrazan y corren juntas. El cholito tiene la panza hinchada y le cuesta respirar. Cuando el cholito empezó con el dolor en la pierna, les dijeron que no era nada. Varios médicos lo miraron, lo miraron un poco por encima, eso sí. Pero, ¿qué puede hacer uno si los hospitales están sin recursos y el papá del cholito perdió la seguridad social cuando se quedó sin trabajo? Lo llevaron a un médico privado, que solo lo atendió cuando reunieron el dinero para pagar la consulta por adelantado. El médico privado tampoco lo examinó demasiado, diagnosticó dolores del crecimiento, eso sí. Todo crecimiento va acompañado de dolor, todos menos justamente el que aludía al facultativo. El crecimiento de los huesos no duele, pero ¿qué puede saber un padre, que apenas completó tres años de la enseñanza primaria? ¿Qué le puede exigir a un médico que pasó por una universidad y salió de ella más miope y egoísta que cuando entró? Nada, solo agacha la cabeza y acepta. Aunque el cholito se haya seguido quejando sin poder dormir a la noche, eso sí. El tiempo fue pasando y el dolor en aumento, acompañado por hinchazón en la rodilla. Artritis, les dijeron. El huesero del pueblo le quiso acomodar la rodilla, pero se le fracturó el fémur en el intento. Entonces llegó el momento de viajar a la gran ciudad. El cholito en un grito, con cada cimbronazo del autobús. El viaje, largo. La llegada a Buenos Aires, con su multitud anónima hirviendo en la terminal del omnibus. Finalmente, llevaron al cholo al hospital grande. Los médicos estaban serios, mirando placas radiográficas de la rodilla y del toras. Le practicaron una biopsia. Después vino un médico a hablarles de la enfermedad, que era maligna, y se había desparramado por los pulmones. No respondió al tratamiento de quimioterapia y el cholo empeoró. La pierna se hinchó como un zapallo. Cholo, cholito. No te morís solamente de cáncer. También te morís de analfabetismo, de miseria, de desnutrición, de marginalidad. Te morís de injusticia. Te morís de deuda externa. Te morís de anonimato. Te morís de tan pequeño. Te morís aplastado en las vías del desarrollo. Te morís de intereses ajenos. Te morís de extremo sur. Te morís, eso sí. Mientras subo un cuento nuevo, te invito a darle me gusta a esta historia, compartirla con tus amigos y suscribirte al canal. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!